El día 6 de noviembre tendremos la Berserker Extreme Race, la segunda edición en Arico, con unos aproximadamente 450-500 participantes y con la categoría de 10 kilómetros cerca de 50 obstáculos y la de 5 unos 38 obstáculos. Yo pienso que la gran diferencia de una carrera normal, con esta es que aquí juntas muchos deportes, escalada, correr, cargas, la verdad que todos los deportes están juntos en uno, entonces el deportista es más completo en este sentido. Podemos decir que sí, hay la parte popular que serían los 5 kilómetros, a lo mejor es un poquito más divertida y la parte de élite y 10 kilómetros que sí ponemos un poquito más a prueba los límites de los corredores. Serán el Poris de Abona, saldremos de la Plaza del Poris, tendremos nada más empezar una carga con unas grandes escaleras, entraremos al muelle, nadaremos unos 50 metros y saldremos por el mismo muelle, continuaremos toda la costa hasta llegar al faro del Poris, también paso por la punta con varios obstáculos metidos en la arena y después iremos al circuito de la semenza donde suenan hacerse los slalom y demás, ahí tendremos otro gran grupo de obstáculos, suspensión, cargas, puntería y después bajaremos por, si nos deja medio ambiente, que todavía está pendiente, bajaremos por la montaña, una montaña roja que hay allí, un paraje natural muy bonito y llegaremos a la traca final de obstáculos con toboganes, obstáculos de suspensión, con un poquito, la verdad que es súper completa. Tienes que tener un mínimo de preparación física, pero pienso que a las 5 kilómetros pueden ir personas no tan preparadas, que a lo mejor no lo pasan tan bien como alguien preparado, pero que lo van a pasar bien. Para los populares tener un mínimo de condición física, al menos correr un poco, tener un poquito de fuerza y ya para los élites tienes que tener una preparación bastante extrema, bastante dura. Sí, por ejemplo este año tenemos la categoría élite, tenemos la tanda pelotón que son de tres componentes, la pareja, que son los dos que pueden ir ayudándose unos a otros y después los populares 10 kilómetros y 5 kilómetros que es más sencillo que los élites, tienen una calle a lo mejor más sencilla en cada obstáculo que lo que puedan tener los élites. Tenemos a Interesport, Sport Canarias que nos lleva al cronometraje, el gimnasio Body Time, ARM Peluqueros, el 70s Café de que ha estado desde un principio, Kevin Video Maker, Edu García Arte Digital, Libis, Red Bull, Gofios La Molineta, Naturjuve, Nord Trail La Orotava, tenemos la verdad que un amplio abanico de colaboradores. Sí, ellos este año se ve porque a lo mejor piensan que el COVID nos ha afectado más que otras veces, han apostado bastante por el deporte, sobre todo los dos ayuntamientos con los que trabajamos nosotros, Arico y Tacoronte, cada uno en su terreno nos ha ayudado muchísimo la verdad. Ahora mismo tenemos unos 350 a falta de un mes para cerrar inscripciones, bueno tres semanas y calculo que serán 450 a 500 porque siempre las últimas semanas es cuando más gente se inscribe. Sí, nos pueden seguir en redes sociales en arroba bx reis en Instagram, ver cerca de serán reis en Facebook y después para inscribirse en la página de Sport Canarias, es fácil encontrarnos, en calendario de carreras nos encontrarán y también estamos siempre promocionando en redes sociales, somos bastante activos, yo creo que ahí nos pueden encontrar perfectamente. La verdad que viene de mi amor por la cultura vikinga, ver cerca de unos guerreros vikingos muy temidos y muy fuertes y siempre he tenido una cultura vikinga antes de incluso de la serie, no me hice fan de los vikingos por la serie, sino ayudó más. El ganador de la carrera este año, aparte de los premios de colaboradores y patrocinadores y demás, tendrá, como el año pasado también tendremos sorteos de viajes, uno a República Checa, una carrera amiga que colaboramos unos y otros, un viaje con todos los gastos pagados a República Checa y aparte todo lo que nos den los colaboradores, Fisio Relax, que me olvidé de nombrarlo antes. Me gustaría que aunque la incidencia del COVID ha bajado muchísimo, que todavía está ahí, que debemos respetar un poquito las normas, yo sé que es un evento que está la adrenalina a flor de piel y demás, que llegas a meta con la adrenalina top, intentarnos abrazarnos, ponernos las mascarillas y nada, disfrutar, con deportividad disfrutar, tener el punto ese de competitividad, pero siempre disfrutando. Nada, les invito el 6 de noviembre a que se inscriban a nuestra carrera, les prometo que van a disfrutar, embarrarse, les pondremos muchas pruebas que se acordarán de mí al día siguiente, pero les prometo que van a disfrutar muchísimo, valdrá la pena. Les espero en Arico con la Berserker Strain Race el 6 de noviembre.